y una preocupación asalta a los comerciantes de la avenida Jardín muy cerca al primer parque de laureles. La razón, el incremento de roedores amenaza con ahuyentar a los comensales. Los comerciantes aseguran que los árboles se convirtieron en madrigueras y se hace necesaria una campaña para erradicar a los intrusos animales. La avenida Jardín es una de las zonas más concurridas en el occidente de Medellín cuando de buscar una buena comida se trata. Sin embargo, los comerciantes de la zona aseguran que su negocio no da frutos de cuenta de estos indeseados vecinos. Nuestros clientes se van, simplemente por el susto no pagan o lo que sea, entonces nos está afectando bastante. La preocupación de nosotros es que una rata se nos entre al local. Gracias a Dios a nosotros no nos ha pasado eso, creo que a ninguno porque siempre están, es como en el sartinel del medio. Y no es para menos. Imagine usted estar comiendo y a encontrarse con este cuadro. Miré hacia el frente y vi que el árbol se estaba como moviendo y lo miré fijamente cuando vi que la base estaba totalmente inundada de ratas. No alcancé ni a contarlas porque eran demasiado, muchas. Y no era que el árbol se movía, sino que el piso estaba inundado de ratas que salían de todas partes. La gente para montarse a los carros hasta le daba miedo montarse porque llegaban y no se daban cuenta de lo que había en el piso, pero cuando se iban a montar, había que correr las ratas. Insisten en que las ratas están tan arraigadas que el árbol no es como lo pintan. Para nosotros se la apuesta coco porque hemos visto cuando ellas hacen madriguera hacia adentro y se meten hacia adentro del árbol. Y salen y se trepan hasta arriba, hasta el copo. Y se le tiran a uno y se le montan al motor. No, es impresionante. Aunque reconocen que es un mal buscado. Es porque algunos vecinos de restaurantes del frente dejan sus basuras en la noche, entonces ellas obviamente están buscando su alimento. Entonces es mejor que la saquen en la mañana porque igual el carro de la basura pasa entre nueve de la mañana y diez de la mañana. Porque no se están perjudicando a todo el mundo. El basurero ahí es impresionante. Piden a las autoridades una intervención ante este problema que consideran es de salud pública. La Secretaría de Salud reconoció que lo que vive la avenida Jardín no es ajeno a otros sectores de la ciudad. Estos sectores de San Joaquín, de Laureles, del Poblado, hay algunos sectores identificados con problemática de presencia de roedores. Y todos están asociados a la disposición inadecuada de los residuos, a la disposición de materiales que salen de establecimientos abiertos al público. El funcionario insistió en que en la mayoría de los casos detrás de estas plagas están los malos hábitos de la comunidad. Si estas condiciones que están dadas por la presencia de basuras, por las áreas verdes en mal estado o en mal mantenimiento, o por condiciones de las viviendas donde ellos pueden acceder a buscar alimento y a contaminar ambientes se dan, pues ellos van a estar ahí. Por eso reiteró que debe existir un compromiso por parte de la comunidad para que el control a este tipo de plagas sea más efectivo.